¡Suscríbete! 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 Eres tú a quien quisieron enterrar Te levantaste, sacaste puertas La calle tristeza, lo que forjó ¡Basta yo! ¡Echar tu vida logró! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos de voz de rabia y de sufrimiento Una juventud que de mentiras te casó Sentimos vergüenza de seguir la normal ¿Cómo estás atormentida en Australia? Somos la voz, la rabia y el descontento Una juventud que de mentiras se engasó Somos la voz, la rabia y el descontento Una juventud que de mentiras se engasó Hermanos, hermanas, nosotros hacemos nuestro ideal Rechacemos en silencio Hermanos, hermanas, nosotros hacemos nuestro ideal Rechacemos en silencio, en la clase dominante Por eso no crees, no queremos ser la TV No se pasan tu historia, nada de los 10 sin dormir Pensando en la batalla del mañana Este prejuicio creado con tu gente No sabes bien, no somos estados de nada ni de nadie No crees, no vendremos nuestro ideal Esta canción, un grito de miedo Esta canción, un grito de la vida A la entrada de los guerreros siempre en un lugar Fuera, lejos, concreta, tus sueños Siente, vive, tus decisiones Que nadie te quita lo tuyo ¡Despiéte luz hasta la muerte! ¡Despiéte luz hasta la muerte! ¡Despiéte luz hasta la muerte! ¡Despiéte luz hasta la muerte!